No hay luz, no hay agua, no se puede lavar la mano, ella se ensucia constantemente, siempre tiene que traer una toallita, se altera con el calor. No pueden estar los niños en las aulas, tienen que estar afuera. Son niños que en cualquier momento no pueden estarse quietecitos, o sea, ellos se agarran y se paran y si están dentro del salón están más protegidos que fuera del salón. Es un tema heredado, de un problema heredado, de cosas que se hicieron mal en el pasado, esa es la verdad, por parte de la comunidad escolar, en este caso del CAM. No es un tema que haya propiciado la secretaría como tal. Hay una multa y de un consumo irregular que se hizo de energía, que asciende a casi los 300 mil y pico de pesos. Se firmó un compromiso y bueno, estamos ya a nada de que la comisión nos conecte.